hola bombones bienvenidos un día más a mi canal y al vídeo de hoy os traigo un haul de sara que hice recientemente empezamos este vestido de aquí es de lino este se ata en el cuello el escote es en forma de pico es larguito en este color yo diría que en terracota la parte de atrás viene con esta lazada y esa abertura en la parte de atrás entre pierna y pierna la talla que yo me cogí es la talla s y el precio este 29 con 95 euros como os comenté en un vídeo en el martes de septiembre voy a hacer un pedazo viaje de la leche es un lugar al que siempre quise ir ya os diré dónde es esto ya compré los billetes de avión y como es en septiembre pues mi idea es de aquí a allá pues ir comprando ya las cosas para que cuando llegue septiembre mi idea es sólo tener que gastar mi estancia allí quiero decir que quiero ir estos meses comprando todo lo que pueda para el viaje y así en el mes de septiembre digamos que voy ya a gastos pagos por así decirlo consideré que haciendo eso es la mejor opción que estar esperando y de repente en el mes de septiembre estar gastando todo lo que son los vuelos los hoteles las entradas a los museos o ya sacado de dar una pista y ya todos los sitios a los que quiero ir no entonces bueno pues ya tengo lo que es el alquiler del coche y lo que son los billetes de avión y ese sitio al que voy a ir me parece impresionante y estoy comprando ropa para ese viaje y esta es una de las prendas que considero que para ese lugar y me quedaría ideal tenemos aquí el pequeño birrichiño y él es hola me llamo romeo y soy un bebecito soy un bebecito vale continuamos con este top de aquí que me parece precioso tiene el huellecito así cerradito y las mangas sin mangas quiero decir una llana salmiga hablar y luego en la parte de atrás viene con esta abertura es de esta tela arrugada en un color tirando al amarillo y en la parte de la cintura viene con este detalle me parece un top muy elegante muy bonito y que en verano este tipo de prendas sobre todo para las noches considero que queda genial y viene con la cremallera en el lateral de estas invisibles que es raro que vayan bien bueno esta más o menos me parece un top bastante elegante esto te pones unos pantalones vaqueros y unos taconazos y ya estás vestida el tono queda genial con casi todos los colores y en la parte de adelante viene con esta telita para que no se transparente pero aún así creo que se va a transparentar igual la talla que yo me cogí es la talla mediana y el precio está tapado pero creo que me salió sobre unos 20 22 25 euros aproximadamente y lo veo lo veo ideal continuamos en la página en la aplicación de zara estuve viendo unos bolsos que me tienen enamorada pero están súper mega agotados entonces dando un repaso a los bolsos que había vi este que me gustó muchísimo como siempre os digo tema accesorios tema calzados mi recomendación es que lo hagáis online porque siempre os vienen con las bolsitas estas para guardar el polvo que está genial el bolso es este de aquí me parece precioso el asa es de madera bambú y es así de macramé yo diría que es macramé tenéis que disculparme que me acaban de llamar por teléfono crochet creo que no es yo diría que es más macramé y me parece ideal y para ahora para verano chicas os lo recomiendo totalmente esperar un segundito que lo voy a abrir con vosotros lo viene aún todo de papel lucho se abre así viene con una asa para hacerlo más larguito aunque yo sinceramente este tipo de bolsas de bolsos me gusta más llevarlas lo que es en la mano y así sería por dentro que parece que no pero aún tiene capacidad aquí aún te cogen bastantes cosas y luego viene con este bolsillo interno sí, es uno pensé que eran dos pero es uno que no vienen ni cremallerita ni nada la verdad que me parece mono en los próximos vídeos que haga deluxe este bolso va a estar incorporado pone talla M pero es talla única y su precio es de 29,95 euros y me parece un espectáculo de bolso sinceramente estoy cruzando los dedos porque los otros me gustan más pero están súper agotadísimos continuamos no me compré muchas prendas pero como os comentaba yo ahora hago pedidos y en el momento que me llegan lo grabo y lo subo porque no quiero seguir amontonando los pedidos aquí en en mi casa más que nada porque me agobio ya el ver tantas cajas por ahí sueltas no sé porque últimamente me ha dado por el rosa sobre todo el rosa este chicle le diría yo me cogí este top de aquí es con los hombros al descubierto es de poliamida y yo diría que es media manguita no llega hasta las muñecas es así y así es por la parte de atrás la talla que yo me cogí es la talla S y el precio es de 12,95 que lo veo genial de precio este tipo de tops considero que favorecen muchísimo sobre todo que se mire el detalle de la clavícula y así me parece que son tops que quedan muy bien que nos hacen muy sexys pero todo tiene su pero son un poco incómodos porque esto si estás así que te cita queda ideal como te empiezas a mover se te empieza a subir esto para aquí y cuando te das cuenta tienes esto de aquí aquí porque ya me ha pasado con otros tops que tengo similares pero es lo que hay entonces yo este tipo de tops los uso si voy a ir a tomar algo si voy a dar un paseo para trabajar o para estar muchas horas sobre todo si estás en movimiento yo no los veo muy recomendables por eso que os estoy diciendo y la verdad que que me parece muy bonito si no estoy confundida creo que la había en más tonos en blanco por lo menos de hecho ahora estoy pensando que no sé si me lo compré también tengo ahora mis dudas y como también os tengo comentado pues yo siempre estaba utilizando más o menos los mismos colores y me daba cuenta de que colores así de este tipo carecía bastante de ellos creo que lo tenía en pijamas y alguna camiseta por ahí suelta entonces ahora lo que estoy haciendo es incorporar más colorido a mi armario y este tipo de tops la verdad que que me gusta muchísimo porque van con todo sinceramente y como tengo que estar reponiendo básicos me cogí esto de aquí que es un body es en este color topo 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 si yo diría que es topo es la manguita es así esperar porque ya veo que tiene aquí algo pegado es de poliamida viene con el escote en redondo la manguita es así como os comentaba aquí vienen los corchetes y la verdad que necesitaba reponer básicos estaba bastante 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 escasa con ellos y no quería coger básicos de blanco negro sino que quería ir metiéndole también este tipo de tonalidades porque considero que esto queda muy bien sobre todo con el blanco con los colores tierra y así y tengo una blazer que creo que le va a quedar genial a este body de aquí es de poliamida también la talla que ya me cogí es la talla mediana aunque estaba dudando en si coger la mediana o si coger la S y el precio es de 15,95 euros que bueno que por 13 euros estaría mejor pero bueno y lo que no sé es si me tendría que haber cogido una talla S es la la duda que tengo ahora y esto son las prendas que que recibí de este pedido la verdad que estuve haciendo muchísimos pedidos porque uno cuando yo suelo tener siempre la wishlist con todos los artículos que me gustan y voy acumulando y cuando ya veo para hacer un pedido cojo y lo hago y cuando hay monis y todas esas cosas y nada ya me está moviendo esto de aquí ¿qué pasa? que muchas veces cuando voy a hacer la compra no hay mi talla o se ha agotado o así entonces hago un pedido de las otras cosas y cuando vuelvo a ver que esa prenda o ese artículo está disponible vuelvo a hacer otro pedido entonces me he dado cuenta de que en vez de hacer un pedido con todo he hecho bastantes pedidos por lo que os acabo de comentar también es cierto que estuve comprando unas cosas pero unas o estaban estropeadas o me había equivocado en la talla entonces volví a comprar lo que es la misma prenda pero bueno sinceramente lo que más me ha pasado es que justo cuando fui a comprarlo no estaba disponible entonces hice el pedido y luego pues estuve entrando en la aplicación de Zara quiero seguir el refrán ese de que quien quien persiste lo consigue ahora mismo no sé cómo es el refrán bueno creo que se me ha entendido entonces pues estoy ahí tiqui 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 entrando todos los días que puedo a cada momento y veo si esos artículos que quiero están disponibles y en el momento que veo que están disponibles traca traca me lo compro ya y me da pena porque hay dos bolsos que estoy dudando justo en esos dos bolsos que son muy similares pero lo que es el diseño cambia que los quiero y no los doy conseguido y eso me tiene un poco pero bueno es lo que pasa a todos nos gusta Zara todos compramos y las cosas hay sobre todo hay cosas que las suben y al momento pues ya se ya se agotan todo y y nada eh no han sido muchas prendas pero bueno también es cierto que estoy pensando en cambiar un poco lo que es la dinámica de los vídeos y prefiero hacer también vídeos cortitos porque creo que es mejor tanto para mí como para para vosotras no porque no es lo mismo ver un 15 un vídeo de 10 15 minutos que se te pasa así que estará aguantando una persona y media hora y entonces una lo hago por eso para que los vídeos no me duren tanto y otra porque quiero acabar esta habitación que de verdad dios mío no veo el día en que que llegue ese momento entonces si tengo las cajas voy juntando tal lleno siempre la habitación entonces yo ahora decidí eso vídeo que o sea paquete que que me entregan lo grabo lo subo y y lo comparto con vosotras y también por si estas prendas os interesa cuanto antes lo suba mejor porque si no si lo subo más tarde la mayoría de las prendas igual ya están agotadísimas y no las podréis conseguir y nada son básicos quitando el top ese que es un poco especial por así decirlo el vestido que también es lo considero que es un vestido más formal ya veremos si me queda bien o no porque últimamente bueno estoy teniendo problemas de salud con lo cual estoy hinchada con una pelota de rubi no puedo hacer nada porque aunque coma bien cada día pesa una cosa distinta entonces pues ahora mismo me está pasando que no me siento a gusto no veo que la ropa me esté sintiendo muy bien entonces este vestido pues no sé qué deciros si me va a gustar si me va a quedar bien porque esa es otra hoy me puede quedar como el orto y a lo mejor mañana o pasado mañana pues me queda ideal porque estoy así la verdad es que quiero que terminar yo con las pruebas me quedan bastantes pruebas por hacer y quiero ya que me den los resultados todos y ir a un médico pagando y a ver si por lo menos ya sé qué es lo que tengo espero que no sea nada grave seguro que no y y ya pues tomarme la medicación o lo que sea para volver a que por lo menos mi cuerpo esté bien porque ya no es solo mi cuerpo en estos momentos ya es también la mente las emociones las tengo ahogadas y y nada entonces bueno pues con el cuerpo así pues poco puedo hacer pero bueno y nada yo os adelanto que he hecho muchísimos pedidos una porque tenía que reponer básicos otra porque hay ropa que me parece preciosa la quiero tener en mi en mi armario y otra para el viaje que os comenté que voy a hacer en el mes de septiembre entonces pues por eso he hecho compras las cuales ya tenéis hauls subidos y se vienen muchísimos más porque la verdad que me he comprado a mitad de Zara se podría decir de hecho Zara ya podía dar un tipo de bonificación en los que estamos ahí casi todos los días soltando monies pero bueno es lo que es lo que hay y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme en comentarios si os gustan las prendas o no voy a subiros vídeos de como conjunto las prendas estas y el bolso hacerme caso ir a por el bolso porque es precioso al menos a mí me encanta y para verano pongas con lo que te pongas va a elevar muchísimo el look y nada si aún no os suscribisteis os invito a que lo hagáis y muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo